... Convocamos ahora a quien va a darnos la bienvenida por la Sociedad Rural Argentina y es su presidente, el doctor Luis Miguel Echeverri. Buenas noches. Desde el año 2007, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, CAFMA, la Sociedad Rural Argentina, la Rural Predio Ferial de Buenos Aires y la, perdón, dije 2007-2013, la revista Chacra, se unieron para organizar el premio CITA a la Innovación Tecnológica Agropecuaria y debo decirles que estamos gratamente sorprendidos por sus resultados. Como una cantera que parece inagotable, este premio ha conseguido convocar, año tras año, a empresarios y empresas pioneras en sus respectivos rubros, a las empresas más profesionales, a las pymes que quieren ganar un lugar a fuerza de sumar excelencia y también a los soñadores y a los visionarios que tienen los pies bien en la tierra, en la tierra del interior de nuestro país. Son, de hecho, los que lejos de las palabras, pero con los hechos cotidianos, transforman nuestra sociedad. Son los que nos dejan pasar las extraordinarias posibilidades de desarrollo que tenemos los argentinos y las convierten en realidades. ¿Cuánto le debemos como sociedad? Mucho seguramente. Este premio saca a la luz pública a verdaderos ejemplos a seguir, a grandes motivadores, muchos de los cuales trabajan en un verdadero anonimato y en las condiciones más adversas como son las actuales. Parece entonces una genialidad argentina en su real dimensión. No la visión tradicional ni la mirada restringida. Aparece la visión de largo plazo, la verdadera pasión por innovar más allá del cortoplacismo y de las constantes trabas que impone la política oficial. Descubrimos el trabajo y las creaciones que aportan gente con entusiasmo. Descubrimos la dinámica de la agroindustria, las posibilidades y las formas concretas con que agrega valor a su producción y su gran potencial exportador. Por todo esto digo, como dije al comienzo, que en cada entrega de los premios CITA nos sorprendemos muy gratamente. Estamos orgullosos de mostrar a la Argentina y al mundo el resultado del esfuerzo de años de investigación y desarrollo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.